En la portada de tus ansias, veía el muerto convencido que entre el juego y el camino marcha el alma del sencillo y sus lágrimas van marcando y la huella te aparece da la cara y desvanece en el sentir real que te entrevese son muchos los que vienen a encontrarse y resignarse se acostumbran las partidas a la vuelta y despedirá y despedirá En la portada de tus ansias, veía el muerto convencido que entre el juego y el camino marcha el alma del sencillo y sus lágrimas van marcando y la huella te aparece da la cara y desvanece en el sentir real que te entrevese son muchos los que vienen a encontrarse y resignarse se acostumbran las partidas a la vuelta y despedirá y despedirá y despedirá se acostumbran las partidas a la vuelta y despedirá y despedirá y despedirá